Historias paranormales e inexplicables Luisa Fernanda Elejal de Cuenta Yo tenía 19 años. Estaba embarazada y mataron a mi esposo, la guerrilla. Ya lo habíamos enterrado y empezaron las novenas del difunto. Y una noche de esas, sentí que entró a mi casa. Él usaba botas tejanas. Entró a mi cuarto. Él entró y sentí cuando se sentó a un lado de mi cama. Y después sentí un peso en mis piernas. Y no las podía mover. Luego me cogió mis manos y me levantaba de la cama. Fueron tres veces. Y yo le decía, váyase, déjeme. Al ratico de lo que pasó, él salió de mi cuarto. Y se fue. Al otro día comenté lo que me pasó con mi mamá. Y ella me dijo que escuchó de mí como cuando uno bota aire duro y descansa. Pero nunca me escuchó que yo la llamaba a ella. Samuel Reyes cuenta. Mi padre, en sueño se despidió y me mostró a una sobrina que dos años después de que él murió, ella nació. Coromoto Camacho cuenta. Mi hijo menor soñó con su hermano, o sea, mi hijo mayor, a la semana de haber muerto. Y me dijo, mamá, vi a mi hermano en sueño, igualito como era él. Se asomó al garage y me dijo, dile a mi mamá que estoy bien. Bien, ando viajando, no tengo mucho tiempo, ando escapado, dile que bote todo lo de la casa, que no se quede con nada, porque todo eso es dolor. Y le tiró una bolsa negra. Mi hijo lo quiso abrazar y le dijo, no hermanito, eso no se puede, los quiero y amo. Y salió corriendo. Un día antes de yo cumplir años, soñé que él estaba en la sala arreglando el equipo de sonido. Y colocaron unas cornetas y le dije, ¿qué haces? Me dijo, es tu cumpleaños, y aquí se baila conmigo y sin mí. Dios, me desperté llorando y le conté a mi otro hijo. Y dijo, mamá, traemos las cornetas y el equipo de música que él dejó para tu cumpleaños. Todavía estoy asombrada de eso.